Durante el conocimiento del juicio preliminar, la parte querellante y el Ministerio Público presentaron 60 pruebas, tanto materiales como testimoniales, que fueron acogidas por el Tribunal. A su salida de la sala de audiencias, el imputado se negó a hablar, a pesar de la insistencia de los medios de comunicación. El Tribunal rechazó la demanda de la parte civil pidiendo una indemnización económica por daños y perjuicios por la muerte de Fernélis Carrión Sabiñón. Estableció que el sacerdote no actuó en el ejercicio de las funciones normales del arzobispado, que es otro de los requisitos que establece la ley, y rechazó la acusación particular en contra del Ministerio Público y lo excluyó de este proceso. Los abogados de la familia de la víctima alegaban que el arzobispado de Santo Domingo debía vigilar el accionar de los subordinados, por lo que manifestaron su desacuerdo con el tribunal tras excluirlos del proceso. Hay tres nombramientos del arzobispado, entonces, ¿cómo es que lo dejan fuera? ¿Por qué? Un poder mediático. Porque los que detentan poderes, y muchos de los que ocupan cargo a todos los niveles, los tentan gracias a que en su época determinada, en la época del cardenal López Rodríguez, él le dio un nombramiento, y nombramiento que sigue para el que detenta el poder político actual, el señor Osorio. En tanto que los familiares de Fernélis Carrion dijeron que en el juicio de fondo quedará demostrado la culpabilidad del imputado, por lo que pidieron le sea impuesta la pena máxima. El padre Evi es un criminal, hace mucho que él está haciendo daño en la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica lo sabe. El hecho ocurrió en agosto del año 2017, y durante los interrogatorios, el ex sacerdote Elvin Tavera Durán admitió haber dado muerte a Fernélis Carrion Sabiñón, y luego abandonar su cuerpo en un paraje de la carretera Villa Mella-Monteplata. Fabiola Núñez, Uno Más Uno.